Muy buen día estimado Adrián Quispe. Aprovecho la oportunidad de mandarle un cordial saludo y mostrarle los productos que usted acaba de adquirir en nuestra tienda de patas. Este color toffee es realmente una belleza, muy elegante amigo. Mire, el sopleteado que tiene en los filos le da una presencia de elegancia muy distintiva y tiene la muestra del cuero vacuno que se usó para la confección. Mire la superficie, es de cuero flutter y por dentro la frescura está asegurada porque todo es badana tanto en el forro y la plantilla fabricado en Trujillo con la marca de garantía de patas. La muy buen caucho. Esta marca NF es bastante conocida porque saca suelas de calidad. El taco es partido. Y este otro color negro que también es un mocasín de vestir que tiene un puente también es muy elegante ya que se cambia el color de la badana tanto para el forro y la plantilla. Se da cuenta de que este azul hace un mejor juego con el color negro a comparación de este marrón que hace un mejor juego con el color toffee. Las características son las mismas, coro espumado, badana por dentro, la suela de caucho, taco partido, fabricado en Trujillo, Perú con la marca de patas. Estimado Adrián, estamos preparando su pedido y se va para la ciudad del Cusco, oficina de Santiago. Muchísimas gracias por la confianza y estaremos atentos a sus consultas. Saludos desde Trujillo.